Esto es Discovery Kids, ¡comenzamos! Hola, señor Gilguero y señor Helado, ustedes pueden secar el pastel Y Mimi, que entiende de jirafas, ayúdale a Erick en uno con la canción Pero Sue, ¿y los invitados? Ya sé Listo, terminamos, quedó sensacionible El pastel también ya quedó seco Amigos, amigos, también terminé ¿Qué estabas haciendo, Sue? Una sorpresa Preparen sus corazones ¡Tan, tan, tan! ¡Qué bien! ¡Son máscaras! De animales de la sabana ¿Dónde las conseguiste? Fui yo quien las hizo No importa si nadie entendió mi dibujo del rinoceronte Lo que importa es que me gusta dibujar y nunca voy a renunciar ¡Ah, entonces era un rinoceronte! Ahora tenemos invitados animales Es tiempo, es tiempo, es tiempo, es tiempo, es tiempo, es tiempo ¡Es hora! ¡Es hora! ¡Es hora, es hora, es hora! ¡Que viva la jirafa Manchas! ¡La jirafa Manchas! Ahora estoy segura de que Manchas se dio cuenta de que fue su cumpleaños y no es un bebé ¿Crees que va a comer pastel? Es lo que vamos a ver ahora ¡Manchas! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Epa! ¡Manchas! ¡Muy bien! Hoy al salir el sol Cuando Manchas despertó Era un mundo diferente Porque hoy es su cumpleaños Ya no eres un bebé, eres grande como Eri Las jirafas al crecer El mundo van a conocer Las jirafas al crecer La magia nacerá en su ser Las jirafas son tan grandes que aparecen un gigante Corren como leopagos pero ellos no son tan altos Son divas de la sabana Las jirafas de las cincuanas Ellas viven muy calladas pero más con el león Ellas viven muy calladas pero más con el león Las jirafas al crecer El mundo van a conocer Las jirafas al crecer La magia nacerá en su ser Las jirafas son tan grandes que parecen un gigante Corren como leopagos pero ellos no son tan altos Modo Kids activado Encuentra más de lo que te gusta en Discovery Kids Col niego utilize